¡Hola a todos! Somos seguidos de la Catepec, la gente de la calle 3 La famosa Peñapice nos acompaña aquí poniendo muchas años acompañándose ¡Sí, señor! ¡Ven a entrar! ¡Ven a entrar! ¡Ven a entrar! ¡Ven a entrar! Hoy empezó a entrar, la famosa Vicenda A la Vicenda que nos acompaña El famoso que te ven en la cuarta de Panamera, suena, te pido hoy y siempre, banchero de corazón de verdad en el mix, que bonito pato, que bonito ay ya como vamos adelante señores, vamos a recordar esa melodía para toda la gente que nos acompaña si señores, estamos gozando, estamos trabajando un poco de todo, así que mis amigos vamos a recordar esa melodía que trae bastante sabor, ya bailamos salsa ya bailamos haracha ha llegado el momento de bailar la rica cumbia y que mejor recordar de esa manera cuando mundo baila la rica cumbia vamos a gozar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!